La Dirección de Protección Civil de Tamaulipas exhortó a la población extremar precauciones ante el paso de la onda tropical número 4, que provocará una alta probabilidad de lluvia fuerte a partir de este lunes y durante el resto de la semana en la mayor parte del estado. Señaló que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, para la zona norte de Tamaulipas se contempla, a partir del martes, temperaturas de hasta los 35 grados Celsius, y una alta probabilidad de lluvia de moderada a fuerte. En tanto que para la región centro, este martes presentará temperaturas de máximas de 34 grados y una alta probabilidad de lluvia de moderada a de fuerte puntual durante el período de pronóstico. Para la zona sur se contempla una temperatura de máxima de 35 grados, con viento moderado de entre los 20 a 30 kilómetros por hora y hasta los 50 principalmente en zonas costeras, así como una alta probabilidad de lluvia de moderada a fuerte puntual durante el período de pronóstico. Ante este pronóstico, Protección Civil Tamaulipas recomendó a la población tomar las medidas de prevención por las lluvias fuertes y de presentarse viento resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares y postes, así como extremar precaución al conducir en pavimento mojado. Pidió a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 o Protección Civil Estatal 834-305-659-601-800-718-8988 sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes Carlota, mantiene presencia en la costa michoacanal a depresión tropical, Carlota, se debilita gradualmente, se localiza frente a la costa de Michoacán. Su nubosidad favorece tormentas fuertes a puntuales intensas en los estados del occidente y sur de México, zona de vigilancia, costas de Michoacán y Guerrero. Desplazamiento actual, noroeste, 315 grados, a 7 kilómetros por hora, vientos máximos, sostenidos, 45 kilómetros por hora, rachas, 65 kilómetros por hora, presión mínima central, HPA, 1007 pa pronóstico de lluvia, tormentas muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1,5 a 2,5 metros en las costas de Guerrero y Michoacán. Se recomienda a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. En Cadeil y también, habilitan 35 refugios temporales por remanentes de Carlota, en Michoacán. Con información de Notimex, RAR.